Música Hoy volví a verte, verte y se nota que tu me quieres, eres No me importa que tu novio este, que quieres es Sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tu me quieres, eres No me importa que tu novio este, que quieres es Sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Siempre que parteaba igual, me dijo que me amaba y respetaba, yo sé que hay algo que yo te quiero decir, contigo solo yo me voy a vivir. Bajámonos los dos que te parecen, dirás que entonces es cuando amanece, que lindo es este amor y como crece, hagamos el amor que te parecen. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres, no me importa que tu novio esté, que quieres desa desde un día de toman y yo te volveré a ver, hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres, no me importa que tu novio esté, Que quieres esa de un día de tu mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tu me quieres Quieres, no me importa que tu no estés Que quieres esa de un día de tu mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tu me quieres Quieres, no me importa que tu no estés Que quieres esa de un día de tu mami yo te volveré a tener Ella fue siempre que parteaba igual Me dijo que me amaba y respetaba Yo sé que hay algo que yo te quiero decir Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? Sabes un día de tu mamá y yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? Sabes un día de tu mamá y yo te volveré a tener Estás escuchando a DJ Bouty